Uy, 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 jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Es que me siento orgulloso de haber nacido en Autlán El que ha nacido en Autlán es noble por tradición Pero se juega la vida por su hembra y por su olor Tus hembra son hembras de veras, guapas que son un primor Lingas y bien parecidas y fieles en el amor En el cerrito de la Virgen se divisa la ciudad Sus calles desalineadas son hermosas de verdad Su feria tradicional es alegre de verdad Por eso esperamos con ansias cada año su carnaval En los cerros minerales con metal de exportación En los valles hay maizales y cañales y amontos Cancioneros de tambora que pregonan de verdad Que realzan con sus canciones y sepan raíso ideal Que viva Autlán de la grana ¡Viva! Lo digo con gran emoción Para el que se sierta Autleice Es una satisfacción Territorio Titulio Titulio Gracias.